Música Doctor, entonces acuérdese de lo que hablamos Si no me cancelé esta noche me va a tener que desocupar, ¿oyó? Sí señora, ¿cómo no? Cuente con eso, me da mucha pena, pero es que ahora no A mí mal doctor, pero no puedo darle más plazo, aunque sea una bonito Sí señora, ¿cómo no? Con permiso No me da pena Ay, qué ocurrencia, no, no, en realidad pues lo que pasa es que yo canto cuando estoy sola, ¿a usted no le pasa lo mismo? Todo lo contrario doña Doris, y muchísimo menos ahora que me tocó manejar entre unos trancones espantosos ¿Sí? Ay, pero yo creía que usted tenía chofer Tenía, lo tuve que echar porque se propasó con la muchacha Ay, no Sí No, qué horrorola, qué barbaridad, pero me parece muy bien lo que hizo Ay, hombre, al fin, claro Ay, pero qué pena, no la hice seguir, ¿por qué no pasa? No, muchísimas gracias doña Doris, tengo un jurgo de cosas que hacer Entre otras, llamar a una amiga mía para ver si me presta el chofer Bueno, dígame una cosa, ¿me puedo llevar ya a las vaticas? Eh, no, pues, precisamente en eso estaba, ¿no? Sí, estaba arreglándome para ir a buscar unas randitas así como para los delanteros Sí, pero sí estarán para hoy Pero, pero muy, muy por la tarde doña Magola Mejor porque no se va, se da una vuelta Viene, nos tomamos unas once Ah, gracias doña Doris, muy gentil Ya lo veremos, yo volveré por la tarde Eh, dígame una cosa, ¿por aquí hay algún teléfono? Ah, sí, sí, pero para eso tiene, tiene que irse hasta, hasta el taller del maestro Chinche Ay, pero allá no me entra el carro No, no, pero usted lo deja, lo deja allá y, y se va caminando Ah, bueno, tocará Y además, a ver si me tiene el dichoso presupuesto Aunque lo dudo, ¿no? Comparto, señorita Cupo, estudiante Cupo, señorita, amoblada Central, caballero, honorable Teléfono, dos ochenta y cuatro Buenos días, doctor Pardito ¿Cómo le va, maestro? Ay, qué pena que le estoy usando aquí el teléfono Tranquilo, ¿estás en su casa? Gracias, maestro ¿Qué más, doctor? ¿Cómo le va, maestro? Se cuida, ¿no? Ahí se hace el teléfono, doctor ¿Aló? Sí, sí, señorita Mire, llamaba por, por la habitación que anuncian aquí en el periódico Sí, que, central, caballero ¿Me puede dar la dirección? Sí, caballero, solo, ¿cómo no? ¿Como que está buscando morada el doctor? ¿Como quien dice de casa? No, yo diría más bien pieza Oye, ¿será que el doctor le está proponiendo matrimonio a doña Dori? Sarcha En ese caso, entonces, ¿pa' qué se pone a buscar domicilio? ¿No ve que ella tiene su propia morada? Niña, ¿cómo se le ocurre hablar a usted Que le vaya a rimar el doctor a doña Dori? Se está rimando ¿A doña Dori? No, él ¿Qué más, doctor? ¿Qué tal? No, nada especial, maestro ¿Y qué más de doña Dori? ¿Cómo? No, no, no Nada, al sexo que le gusta meterse en la vida ajena, doctor ¿Qué? ¿Dedicado a la finca Raíz? Ni finca ni Raíz, maestro Ando en pos de una habitacioncita para caballero Pero, lástima que doña Dori le tiene arrendada la pieza a Rosalbita, ¿no? O si no, esa podía ser Amaneció con el chispazo a flor de labios en froncio, ¿no? Escúlpeme, doctor No, si yo hasta le aceleraría el apunte si mi situación no fuera tan apremiante ¿Cómo es? ¿No se la bailes en serio? En serio e inminente Si no le pago, o por lo menos le abono algo a doña Lola Le tengo que desocupar ¿Cuál ola, doctor? ¿Cuál va a ser, socio? Pues la señora que le arrienda la pieza O me equivoco, doctor Desgraciadamente no, maestro Si es la señora que me arrienda la pieza Y harta paciencia que me ha tenido hasta ahora ¡Ay! Nunca me imaginé que a estas alturas de la vida tuviera que ponerme a saltar charcos Tía, ¿usted por aquí? Ay, por favor, Andrés Patricio No me lo recuerde, ¿sí? Ya ve cómo son las vainas de la vida, doña Maggie Me revistó el viaje hasta su mansión para llevarle lo del presupuesto Pero... ¡Continue! ¡Continue! ¡Hágame el fa! Por el momento usted me hace el fa y me presta el teléfono ¿Cómo no? Siga, siga Sí, 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 mi señora, siga Muy amables, gracias Y se quejaba el fulano con el remedio en la mano ¿Cómo así, maestro? Pati, mi hijita, ¿cómo te va? Ay, yo estoy de muerte Si pica, ¿qué le pasaría? Subió dos kilos esta semana No, ojalá fuera eso, mi hijita Tuve que echar al Luis Es el chofer Imagínate que empezó a arrastrarle la ala a la Mariela A mí me hubiera puesto de mando, oiga Oye, chatica, yo llamaba para pedirte un favor A ver si me puedes prestar tu chofer para terminar de hacer unas vuelticas Pati no le hace un favor a nadie ¿Será que la conoce, doctor? Algo más Si fuera por ti, Amagola, estaría casado con ella y no me trancean aquí Buscando piezas Ah, ah, sí, no, no, no comprendo, querida Bueno, no te preocupes, otra vez será que le vamos a hacer Saludes te mandan por acá Claro, ¿quién va a ser, querida? Bueno, mira, yo, yo me despido Hasta luego, chao, querida Pati Aló ¿Con quién? Ah, Patricia ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va a estar? ¿Quién ha de oro? Eh, maestro Chinche A ver, venía por el presupuesto Sí, eso es definísima mano, señorita Magui Gracias Sí, una tardecita de estas te caigo por allá Una tardecita de estas se va a caer del papayo Semejante partido, no, 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 no Bueno, hasta luego Hasta luego, hasta luego Muchas gracias, besitos por allá No, eso sí pa' qué Pati, debió caer encantada con tus piropos, ¿no? Creo que vi salir al maestro Timio Sí, 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 mi doctor Es que fue a montar guardia en la nave de su definísima tía Sí, sí, yo voy a hacerle compañía Porque ustedes tendrán que hablar ahí de asuntos de negocio Yo voy y ahorita nos vemos por aquí Siéntese, señora Señorita Magui Y disculpe si la confianza Bueno, será un minutico Porque está tardísimo Y con el tráfico que hay por aquí en el centro Pues no va a llegar nunca, pero Bueno A ver esto Disculpe, mi señora Jordicho, señorita ¿Por qué no se sientas más bien a este lado Que es como más abrigadito? No le vaya a dar de pronto un chiflón ahí a su persona No, ni lo que me va a dar es un soponcio con estas cifras, maestro Por favor No, pero eso sí Ruego a su persona tener en cuenta, digamos, lo que es la inflamación monetaria La desvaluación El ingreso precápita Y todo lo que son factores concurrentes, ¿no? Bueno, sí Yo le ruego a usted considerar que la casa ya está hecha Es decir, que no hay que volverla a hacer Error roso Como dice tardito Y disculpe la señora Dios mío, está tardísimo Van a cerrar el almacén de botas Mire, maestro Chinche Vamos a hacer una cosa Yo estudio el presupuesto Y después le dejo saber lo que resuelva No, eso sí, mi señora Estudéelo Porque presupuesto es presupuesto Ahora lo que me toca es conseguir un vividero más barato E ir a ponerle la cara a doña Lola Y decirle, mire, mi señora La situación es esta y tal Y cuál lo más será Doctor, permítame su educación Es que yo quiero ser franco ¿Puedo? Adelante, maestro ¿Usted por qué tanco todo? ¿Cómo así, maestro? No, usted me dijo que yo podía ser sincero No, no, claro que sí Claro que sí Impresionante de ti, doctor A usted no le da vergüenza, ¿le? Usted tiene una muchacha con harta plata A usted le gusta a la muchacha A la muchacha le gusta a usted Y a usted lo pasa pasando trabajos Maestro, la cosa no es tan sencilla Como usted supone Además ella no es tan muchacha Y me extraña que usted me lo diga Cuando precisamente Da la vida por Rosalvita Como yo por Dorisita Pero niña, está culimbo Eso es distinto Y cuidado, doctor, ahí ¿Por qué distinto? ¿Ah? Porque ustedes que van a ser Igualmente de vaciado usted y doña Doris ¿Ah? Porque ella, entre más días Menos azúcar Y usted entre más días Más sal Mejor dicho, más salado Sí, maestro tiene razón Pero lo prefiero mil veces A caer en las redes de la tal Patricia Por eso Eso le dijo, maestro Así como lo oye, señorita Magui ¿Cómo voy a responderle yo A Patricia en esta situación En que me encuentro? Es que ¿Para qué? Pero el doctor se gasta unos detalles Oiga No, eso sí hay que reconocérselo Al pobre Andrés Patricio Pero a veces se le va la mano No, pero es que también Que puede hacer el doctor Sí, esa es su manera de ser Sí, por eso es que No levanta cabeza, maestro Pues Rosalvita y yo Pues nos vamos a ayudar Para salir de los malos pasos Hermosa perspectiva La de una joven pareja En cambio me toca buscarme Una pieza para caballeros Y niños Hasta que logre conseguir Lo de la rienda Sí, pero es que Eso es lo que yo no admito Y me perdona, doctor ¿Puedo ser franco? Adelante, no es Diga lo que quiera Con toda confianza No, no, no No es por usted, doctor Sino que yo digo Es como su señorita Tía, doble Teniendo plata Y nos coge y dice Tome y bandiese ¿Por qué ella dice Que yo no sé manejar la plata Y le da miedo Quedarse en la ruina? Oye, doctor Y de toda la plata Que tiene su señorita Tía, ¿a usted le toca algo? Yo soy el único heredero ¡Cambi, Lole! O sea que usted va a quedar Bien para doctor Cuando la cucha se tiemple Mejor cambiamos de tema Porque ahí viene la cucha Digo, la tía Bueno, entonces Como si no me hubiera dicho Ni una palabra, maestro No, respetí ¿De qué? Y ahora será mejor Que me prepare A recibirle sus sarcasmos Andrés, Patricio ¿Por qué no me acompañas Hasta el centro Si no tienes nada que hacer, ¿eh? ¿Yo, tía? Sí Bueno, es que yo Pensándolo bien, doña Maggie Yo había pensado Una de las vainas El socio le puede manejar Su clásico Para que su persona Se vaya hasta atrás Descansando de la manejada Que tanto le aburre Y de paso Si es tan gentil Y me dejan por el centro Que necesito ver Todavía una vaina Y unos materiales Bueno Pero tú sí nos puedes acompañar, mijo Bueno, tía Sí Entonces 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 ¿Será? ¿Subar? ¿Cuánto la Metió a la Yo cogía un carro Sí, carmen Sí Gracias Gracias, maestro Chinchi Gracias Ay ¡Parezocio! Oiga, maestro ¿Usted sí sabe manejar de esto? Tranquila, me dice Señorita que estés Mientras yo le cojo Al tiro, tranquila Ojalá sea antes Del estrellón Tranquila, tía Que el maestro Es muy buen volante Bueno, esperemos ¿Y a dónde es el paseo, tía? Bueno, resulta que me mandé A hacer unas botas En el centro Tengo que ir por ellas Ay, me las hicieron Regaladas Ah Andrés Patricio ¿Te acuerdas tú Que Pati Delira por los chocolates Rellenos? Ah, sí Sería un detallazo Disculpen la intervención Pero allí Allí hay una cigarrería Donde se podría comprar Está que a dos parras Nomás son los chocolates Maestro Paremos por aquí un momentico Si se puede Y esperamos a Andrés ¿No les parece? A sus órdenes Ya, señorita No se demore, mijo Oye Doctor Eso cómprele por ahí Cualquier vaina En un talero Y guarde el resto de plata Es increíble la timidez De mi sobrino ¿Qué le decía, maestro? No, eso sí es cosa Que no puedo divulgar No me vaya a decir Que mi sobrino Tiene pensamientos inconfesables Porque eso sí sería Mucho avance No, pues yo Creo entender el alcance De sus palabras, doña Magola Pero Por ahí no es la cosa Entonces diga A ver, maestro Bueno, pero ¿Se comprometes a que el doctor No sepa lo que yo le dije? ¿No es cierto? Ay, maestro Usted se está muriendo Por soltarme la pena A ver, dígame De una vestida No, pues Resulta de que el doctor Dice que sí Que los chocolates Son un detalle Pero Que él debiera por una invitación Con comida y bailoteo Y demás arandelas Claro Claro que él es consciente De que Le sale muy caro Y que por ahora, pues No está en condición De pronto más adelante No sé ¡Ah, caray! Desconocía que Patty Le había hecho tiro Hasta ese punto No, pues Él sí ya me había hablado Pero, pero ¿Cómo le explico? De algo así como Estéreo O inagarrable, ¿no? Pues a la vejez Viruelas Y pensar que Patty He echado toda la vida La baba por Andrés No, pues El doctor es consciente De lo que es eso Pero El pobre ¿Qué puede hacer? No, eso sí Tiene toda la razón Porque si piensa Invitar a una niña Como Patty Bueno A una persona Como Patty A cena A bailoteo Y todo lo demás Pues No puede ser A cualquier parte ¿No es cierto? Es lo que yo le digo No, porque eso Si la china La señorita esa Si es de lo mejorcito De por aquí Maestra Yo le voy a pedir un favor Usted como que Se ha convertido En el confidente De Andrés Patricio Entonces yo le voy a Rogar el favor De que De que le haga llegar esto ¿Comprendido? Cambio y fuera Doña Macolita No Usted no se imagina La dicha para el doctor Va a ver No, dicha la mía El día de que se concrete Ese caldo Como dice No No es por nada, maestro Pero eso sí La china Patty Es un primor de niña Siempre estaba retiradito Pero lo conseguí Todo cuesta en la vida Amiguito Todo Ay, maestro Sigamos A sus órdenes Me dice la señorita Gracias Ay, ay, ole Chambino Mire quién va ahí Debe ir para el barrio Eso, oto Ni dos No, ya no conocen Ay Ay, me asustó Caray Ay, pero si están Todos Ya le hice su compra Doña Magola ¿Qué hay Andrés Patricio? Permisito Yo me les cuelo Porque es que vengo rendida No, si Sigue y se sienta Como no Gracias ¿Qué tía? ¿Siempre vas a hacer La diligencia de las botas? Ay, qué pena Yo creí que iban para la casa Ah, pues sí Porque ya los almacenes Deben estar cerrados, ¿no? Y si usted le apura Con las vaticas Pues yo espero un riz Y aprovechas tú Y haces la llamada Que tienes que hacer ¿Yo? Ah, sí Ay, si viera las randas Tan divinas Que conseguí Ay, bueno Dígame una cosa ¿Y si me las podré llevar hoy Las vaticas? Ah, pues claro Yo las termino En par puntadas Bueno, pero dígame una cosa O sea, ¿a qué se debe Esta junta de vecinos, ah? No, pues que Íbamos todos a hacer compras Pero se hizo tarde No, si parece que El que pudo hacer compras Fue Andrés Ah, sí ¿Y eso? Unos chocolates rellenos Para una vieja amiga Patti Se conocen desde el año de UPA Y ella delira Por Andrés Patricio Ah, sí ¿Qué? ¡Soy yo! Bueno, escucha claro Pase, pitalito Sí, pero llegamos de bien Oiga, Andrés Patricio ¿Y usted qué mosca lo picó? ¿Por qué, tía? Pues porque Doña Magui Tranquila que es que El doctor Partito Tiene que hablar una vaina En privado conmigo Ah, ah, sí Claro que sí Ya me acuerdo, sí maestro Entonces yo me evaporo Y los dejo en paz Correcto Tranquila, su persona Socio, ¿me haces el favor Y se llevas a Doña Magui A hacer sus vueltas? Tranquilo, socio Que yo la embolato Porque mira, el metiara Yo tenía los carros No es necesario Yo tengo que volver Por las vaticas Oiga, usted Anímeme al galán Porque yo creo que Patti se le mide En cualquier momento al clan Tranquila, Doña Magui Le garanto Que esa vaina Sale de película ¿Oye? Ahí es que usted sabe Si Patti lo pesca Y ese matrimonio se hace Yo me muero De un ataque de dicha Camine, maestro Camine Señora Dale, maestro Dale, maestro Dale, maestro Dale, maestro Dale, maestro Dale, maestro La tía Magola La acabó de embarrar No, no, no Usted está aquí No me va a contestar Tranquila Su persona Lo único que tiene Es que hacer Es invitar A echarle su bailado A la tal pati A esa opto de nadie Ni de fundas, maestro Ni de fundas Yo no sé Pero Doña Magui Dejo estos billos Que es que Pa' que su persona La invitaras Y se la cuadraras La tía Magola Está chiflis Yo no sé Ahí verá Su persona De pronto Podría llevarle Más bien eso A Doña Lola Pa' que no lo eche De la pieza Claro que sí, maestro Me voy volando Ay, doctor Casi no caes Si persona Si estás peor Que el socio, ¿no? Maestro Llévele estos cacahitos A Doricita Y dígale Que más tarde Paso a explicarle Ay, ahora sí Le voy a poder pagar A Lolita Y dígale Ay, ahora sí No fue Nunca llévele A ver Gracias por ver el video.